¿Qué es la comunicación? Que ya no pasa por el marco restringido de una televisora a una red que siempre pertenece, sea al Estado o a un daño privado. La actuación del gobierno y órganos del Estado es terrible, tiránica, fuera de todo marco institucional y democrático. Incluso plantear así la pregunta suena de mucha majestad. Como si hubiese un Estado consolidado, con división de poderes, con instituciones serias. Lo que hay es una corporación, que es el chavismo después de Chávez, que atropella a su libre arbitrio, cualquier otra forma de expresión de la sociedad, atropella a la sociedad entera. Yo no creo que existe ya la oposición. La oposición como si fuera una unidad. De hecho, estas protestas se inician no solo contra el gobierno, sino contra cierta oposición. Una oposición conciliadora, que también tiene un interés en que el gobierno se mantenga, en que hace negocios con el gobierno. Más allá de la protesta estudiantil, la oposición ciudadana, que no es la oposición política, es la que mueve, es el motor de esta protesta. Yo creo que la protesta ya está más allá de las redes sociales. Esas preguntas de cómo hacer o qué hacer obvian o suponen que uno primero imagina los acontecimientos y después los acontecimientos ocurren. Pero estamos en una situación donde los acontecimientos ocurren antes de ser pensados. Entonces, no hay una dicotomía entre redes sociales y otras formas de comunicación o de protesta. Es un proceso simbiótico. Sea la barricada, sea la manifestación pacífica, sea rezar un rosario en la plaza. Todo eso está íntimamente vinculado a las redes sociales y yo no veo ninguna dicotomía entre esas dos cosas. Entonces, esto es una protesta esencialmente ciudadana y civil. Este es el momento de la sociedad civil, por fin, que a diferencia de 2002, es autónoma. La protesta es parte de ella, no es dirigida por los medios o por intereses extraños, económicos o políticos. En la situación actual se compara mucho con los sucesos de 2002 y 2003. Y eso es un trauma que carga la sociedad venezolana. Tanto es el trauma que, digamos, entre este momento actual y esa fecha, hemos vivido como tratando de no repetir lo mismo. Como si la historia se repitiese. Yo pienso que debemos quitarnos ese paradigma, esa visión, porque esto no es igual al 2003. Si no vamos a repetir nada, justamente porque esto es lo contrario, de algún modo, de 2002. En el 2002 fue una posición, había un malestar que se guiaba por un miedo a lo que iba a ocurrir, que aún no había ocurrido realmente. Guiada por las élites económicas, la élite de PDVSA, las élites que quedaban de la Cuarta República. Y aquí, más bien, esto está guiado por la clase media, clase media-baja, sectores proletarios, sectores medios. Más allá, incluso, de lo que piensen las élites establecidas. Tenemos que quitarnos de la cabeza que podemos caer en esos miedos de 2002. Hablar en el metro, poner una pacarta en el metro, hacer proselitismo en el metro, no necesariamente es más creativo que hacer una barricada. Yo creo que una barricada es absolutamente creativo. Es decir, igual que la primera pregunta, yo no discriminaría, yo no haría dicotomías entre una cosa y la otra. Se complementan mutuamente. Lo que no tenemos que pensar o caer en la trampa, tanto del gobierno como de la posición oficial, de que ahí, digamos, que la protesta, que no es violenta tampoco. Una protesta violenta es cuando uno va a matar a alguien o uno va a agredir físicamente a alguien. Que la protesta más determinada, de a veces trancar una calle, poner una barricada, hacer una marcha, aunque no te dejen pasar, eso es violencia, o eso no es creativo. Eso es igual de creativo que cualquier otra cosa. Yo también, no haría dicotomías. Estamos en un momento de no ser dicotomías, sino más bien de ser polimorfos, de ser múltiples, de ir con todo, en todos los ámbitos, en todos los medios. Gracias por ver el video.